Todos los niños y niñas tenemos derecho a la vida. Hania Saracina, la Jlanda Skaquignani, expresa libremente nuestras opiniones. Tenemos derecho a no ser discriminados por el hecho de ser diferente de los demás. Tenemos derecho a ser protegidos de los malos tratos, de los abusos y de la violencia. Tenemos derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales. Todos los niños y niñas tenemos derecho a ser protegidos de la explotación y del abuso sexual. Todos debemos tener en cuenta por encima de todo el bienestar de los niños y niñas de todo el Perú. ¡Esa la luchamos juntos!